El Punto Crítico presenta Hola amigos de Punto Crítico, bienvenidos al Roste Esotérico Con Marco Chacón y Padme Evidente Aperturamos tu mente, despertamos tus sentidos Namaste mi querida familia del Punto Crítico Yo soy Padme Evidente, también consejera espiritual Y por supuesto que el día de hoy estamos en una emisión más del Roste Esotérico En donde despertamos tus sentidos y por supuesto aperturamos tu mente Bueno pues ya huele aquí a romeritos, a bacalao, a bendiciones A preparar este camino pues bueno para el gran maestro Jesús Que sobre todo tenemos que aprender de la gratitud, del amor Y sobre todo trabajar muchísimo el perdón Y bueno el mensaje del día de hoy de uno de nuestros ángeles Nos dice que recuerdes que todo siempre es bello Lo más importante es a través de los ojos como lo empezamos a mirar Y sobre todo yo te quiero decir que el día de hoy Tu gran trabajo energético es que te mires hacia el espejo Y en verdad reconozcas esa belleza interior que de pronto tenemos Y que no solamente nos vayamos por esa experiencia física Que de pronto logramos tener Hoy tenemos un gran programa recordando que en el Roste Esotérico No tenemos a todos solamente tenemos a los mejores Y bueno hoy tengo una mesa para iniciar ya diciembre Y empezarlos a preparar a unos grandes invitados Y bueno voy a iniciar como siempre por el lado derecho Que bueno el día de hoy viene mi querido amigo Gabriel Salam Alec Salam Alec Salam Alec ¿Cómo estamos mi hija? Muy bien Gracias por este ashe que vamos a tener hoy contigo en este programazo Muy muy contento de acompañarte aquí en tu programa Muchísimas gracias corazón Y bueno del otro lado también por ahí al rato se va a integrar un este invitado más Pero por mientras tenemos en estos momentos a mi querido Luis Eduardo Serrano Salinas En el cual bueno yo sé que me van a decir Padre ¿Qué tiene que ver hoy en este tema algo tan espiritual contigo? Pues bueno de pronto nos dicen que las mujeres no sabemos preguntar No sabemos si le pusimos gasolina o no al carro Que si los niveles, que si los aceites, que por qué no pasa la verificación Créanme que este es un tema que yo le he visto incluso con muchos de mis amigos Así es que hoy por supuesto invité a mi querido amigo Luis Eduardo Serrano Bendiciones, esta es tu casa, gracias por venir ¿Qué tal? Buena tarde, muchas gracias por recibirme Y pues vamos a ver que si podemos solucionarle estos problemas o incrementárselos No, 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 si este programa es para darle siempre a todo solución ¿Verdad? Así es que bueno Primero yo creo que te empezaría a preguntar mi querido Luis Eduardo ¿Qué pasa? Creo que me tienes que decir primero si es un mito Que todos llevan a verificar su auto en el último día o la última semana Normalmente como clásicos mexicanos pues lo llevamos a la mera hora ¿Qué necesita para que un coche sí verifique? Pues que esté resultando buenas las emisiones de gases Y que no se esté prendiendo el foquito que normalmente conocemos como check engine Ok Eso es primordial ¿Pero cómo lo podría yo lograr? ¿Con un aceite? ¿Con un ajuste? ¿Con qué? ¿Tú cómo lo sabes? Pues yo sé que teniendo el carro al 100 no va a dar problema de nada Agua, aceite, todo Balatas, ¿qué sería? Sí, es como... Agua, limpiar, limpiarlas que de pronto a mí me dicen y yo así ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que limpiar? No Es algo muy importante, es como si fuera la alimentación para nosotros Ok Si comemos tacos, si comemos garnachas nos va a hacer daño a la larga Claro Y en el auto es algo similar Hay muchas marcas que son las más comerciales que no... Las puedes decir, ¿eh? Sin problema No, no, no Aquí dilo porque lo va a pagar el jefe El jefe que acabo de tener junto con él, él va a pagar todo eso Las marcas más comerciales, todo está bien grabado por la tele Esas marcas, pues lo que nos hacen es vender solamente el producto Pero no es muy buena calidad Ok Hay marcas que no conocemos y que tienen muchísimo más calidad De lo que en la misma concesionaria vende Ok, ¿qué marcas serían esas? ¿Acudir con ustedes para decirnos, para podernos guiar? ¿Cómo sería? Pues son tres marcas las que a mí me gusta manejar Dímelas Hay dos muy comerciales que es móvil y castrol Ok Lo que yo siempre recomiendo es aceite sintético Ok Es como si fuera para nosotros el aceite de oliva Ok Y... Para la digestión, para poder depurar, para poder andar lubricaditos Exactamente Ok Y hay una de... Me gusta esa analogía, Gabriel O sea, me lo estás enseñando bien de la mano, eso me encanta No, esperemos podamos servir Porque también hay hombres que no te creas, ¿eh? Dicen que saben y de pronto uno sabe más que... Que el hombre, ¿eh? Sí, nos quedamos muy, muy a la antigua Ajá Con el bochito El bochito todos le echábamos aceite de cocina, lo amarrábamos con una media y jalaba el carro, sin ningún problema Ok Y ahora los autos, pues son muy, muy especiales Claro Ahora son motores más pequeños que los del bocho Pero son más revolucionados, son más calientes Y eso necesita un buen aceite que esté enfriando Que esa es su... Su parte del aceite de enfriar y lubricar Ajá Y el refrigerante El refrigerante también... Conocemos normalmente el anticongelante, que es bueno para estas épocas Ok Pero hay refrigerantes que son para épocas cálidas y épocas frías también También tendría que ver en esta parte, porque obviamente nos están viendo en muchos estados de la república ¿Cambiaría las condiciones de clima? Ejemplo, un Tijuana a un distrito federal, bueno, hoy Ciudad de México Bastante, bastante, porque influye mucho la altura Ok La altura de la Ciudad de México necesita un aceite de diferente calidad Ok Y también que se adapte fácilmente a la humedad Como en los casos de la playa, en toda la costa Ok Son aceites gruesos Ok Esos aceites gruesos aguantan una temperatura diferente y se comportan diferente también al motor Ok ¿Qué necesitaríamos para saber pasar una verificación? ¿Qué sería como que nos dejaran la tareita de siempre decir Pongan esta gasolina, o como ahorita nos estás diciendo el aceite O de pronto lleven a limpieza el motor Que de pronto nadie lava el motor más que las llantas y aspirar el coche, ¿no? Ah, bueno, hay productos para lavar el motor internamente No necesariamente No jabón roma ni nada No, no, no Ese se puede usar para el sistema de refrigeración Ok, ya ves, por ahí alguien me había dicho el mecánico Y para el motor hay un líquido que es detergente Se le aplica en el aceite sucio y se deja trabajando Técnicamente son 10 minutos Nosotros en el taller hemos dejado hasta media hora Y remueven bastante la suciedad Ok Al remover la suciedad pues está evitando tener ¿Qué se tape? Esa suciedad que cuando empieza la combustión Empiece a generar más suciedad de lo normal Ok Que es lo que pasa cuando Afinamos Y luego, luego lo llevamos a verificar Ok Afinamos, no hacen ese lavado Y el aceite empieza a emitir gases contaminantes Más de lo normal Porque el nuevo aceite tiene detergentes Y empieza a lavar Y es por eso que a veces se llega a subir un poco las emisiones de hidrocarburos Y por eso ya no pasamos la bendita verificación Ahí son varias, varias cosas Son varias cosas Ok Ese sería un puntito que le vamos sumando ¿Qué más sería por lo que no pasamos la verificación? Por favor, no lo dejen en el último momento Llévenlo, quitémonos esa etiqueta Y de verdad recuerde que los buenos somos más Vamos a volvernos también buenos Pero en ordenarnos en esta parte De poder también tener un orden hasta de nuestro propio automóvil ¿Cierto? Sí, porque eso es lo que se va a estar introduciendo La cultura automotriz Ok Empieza uno a conocer Con tantas fallas y con tantos rechazos Uno va a empezar a conocer más su auto Eso me gusta Lo que me sorprende muchísimo de las mujeres De todo el género femenino Es de que vienen más informadas que los hombres Ay, gracias, ya ves Gabriel Y como no tienen esos tabús de los hombres De que ellos saben lo que hacen Ah, sí Esa es la ventaja de la mujer Que es muy flexible para poder Preguntar e investigar Ajá, sí, sí, sí Y aparte la mujer es más organizada, ¿no? Para sus cosas Bueno, para organizarse yo creo que sí es una mujer Yo he tenido jefes que siempre me han dicho Padme, a mí en cuanto me dicen que eras mujer Dije sí, porque la mujer es mucho más organizada Sí, claro Y te voy a decir que también, por ejemplo Tenemos el problema con la pareja que le decimos Y pregunta Ay, ¿cómo voy a preguntar? O sea, si esto se resuelve así y uno así O sea, puede uno hasta pasarse el momento de la fiesta Ahorita que ya se vienen las posadas Las reuniones, toda la comida Pero el hombre no pregunta No pregunta Y uno como mujer, bueno, ya termina diciéndole Buena alma, por favor, ayúdeme aquí ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo movemos? Ya bajé a todas las huestes angelicales Y nada más con el aleteo no camina, ¿no? Claro, así es Sí, sí, sí Sí, es lo que me sorprende Y es lo mejor que puede pasar en la mujer Ay, qué bueno Que aparte que es muy preguntona, ¿no? Sí, eso ya, ¿de dónde vienes? Pero eso está muy bien Porque si se encuentran con alguien que tenga la experiencia Pues le va a poder resolver bien las dudas Y no crearle más Ok La otra que rechazan Pues es porque los catalizadores que se cambiaron recientemente Que fue el semestre pasado Pues ahí sí voy a mencionar la marca A ver si hay bronca No hay problema, el jefe paga Que es la PIREC Son catalizadores de mala calidad Ok, ¿PIREC? PIREC PIREC P-Y No, P-I latina R-E-C Ok, ahí lo tiene P-I Sí, I-R-E-C Esa no, por favor O sea, lo repetimos Pero es para que dijera No ¿De acuerdo? ¿Cuál sería aún así, Eduardo? Los originales Son muy costosos Pero son Yo también me voy siempre a esa parte original En el cual Si no tuviéramos tantos clones En realidad No habría tanta demanda Para un precio Así es Y además lo barato Sale caro con el tiempo Así es Porque los terminas reparando Terminas reparando Y terminas comprando lo original Entonces es doble gasto Entonces si ahí Compras de una vez Bueno Pues a la larga Te va a dar un resultado bueno Sí, demasiado ¿No? Tienen unos materiales De mejor calidad Es como Cuando te compras unos zapatos De buena marca Te duran 5 o 10 años Y te compras De luego mejor uno termina regalándolos De tanto que se aburrió Que aparte no se desgastaron Sí Y los económicos No es por menospreciar la marca Pero O las marcas Que te duran Yo me compré unos Y me duraron 3 meses ¿No? ¿Y qué opinas de esa parte De los chinos? Que de pronto ahorita Nos están saturando de tanto Que incluso hay aceite Hay este Balatas Que yo siempre les digo Bueno puede ocupar Hasta 3 pesos En esa parte del servicio Pero qué tipo de calidad Le están poniendo a su coche ¿No? Son un problema tremendo No sabemos la seguridad Que estamos perdiendo Al comprar esos materiales Si son balatas No tienen el mismo desempeño La durabilidad Y hacen que podamos tener Un accidente Y creamos que fue otra cosa Que fue la situación En la que estábamos Y no Son desde los frenos Ok Y en cuestión de Bujías O de filtros Dañamos más rápido Los motores Hacen que se dañen Más rápido Los sensores de oxígeno Sensores de temperatura Y como no traen Un control de calidad Puede pasar más corriente De lo normal Y pueden quemar Hasta la computadora No y ahorita Que todos los coches Ya son con computadora Que me encanta Porque ya hasta Les podemos decir Voy a tal lado Pero de igual manera Si la computadora falla Ya falló todo el coche Ya no es como antes Que nada más el radio No funcionaba Pero todo lo demás sí Sí, sí, sí Que digo, a lo mejor Los milenials No me entienden Pero bueno Los que son de mi generación Sí me van a entender Esta parte ¿De acuerdo? Sí, sí, sí Pero eso es cierto ¿No? Sí, es muy cierto Y no aprendemos Y además Fíjate que Es más Es mucho mejor Ir al Al ¿Cómo se llama? A la agencia A arreglar el carro Con el mecánico de la esquina Porque te gasta Es lo que te digo Ni te lo arreglan Te lo frían más Y te terminas Gastando más ¿No? ¿Tú qué opinas? Ahí podemos hacer una mezcla Porque normalmente Los concesionarios También son muy mal horas Ok Uno sí paga un servicio Pero los mecánicos Luego no lo hacen Ok Luego nos damos cuenta Cuando ya tenemos Algún problema Oye, lo llevé a Lo llevé a afinar Y me está fallando Lo checamos Y empiezan los problemas Las bujías son desde nuevas No las cambiaron Y nos damos cuenta Que hay mucha Y lo malo es que Nosotros no sabemos No nos damos cuenta Oye, ¿y en dónde estás tú Para conocer un buen servicio Que tú das? Nosotros estamos Y aparte que les vas a dar Algunos descuentos O que nos vas a ofrecer Para el programa Sí, sí, sí Ahí traigo Algo ya pensado Para A una playera al menos No, no, no Les ofrezco cinco paquetes A las mujeres Les hago un 30% de descuento Ok Me apiento a los diez Para las mujeres Y tres para los hombres Ok Diez paquetes para las mujeres Para el servicio de Para el cambio de aceite Para el cambio de aceite Ahí lo tienes, amiga Excelente para ti Y tres para los hombres Igual En el cambio de aceite En el cambio de aceite también Pues ya, ya ves Gabriel Pues ya únicamente Este Descríbenos ahí En el punto crítico Ahí en mi fanpage Como Padme Vidente En el cual estás mencionando Que estás escuchando Esta entrevista Porque en realidad Sobre lo que venimos manejando Mi querida familia cósmica Que hay que aprender A mantener un perfecto equilibrio Regresar a nuestros orígenes Hoy por hoy En esta vida moderna Cuántas veces Nos hemos topado Que lo primero Seguimos diciendo Nosotras como mujeres Es un ámbito machista Que yo en esta parte Trato siempre de De decir Que ya se están Aperturando más Los hombres Pero que dentro de ello Pues bueno Aquí tenemos a expertos Como Luis Eduardo Como Gabriel Y que hoy por hoy Pues bueno Luis Eduardo nos está diciendo Vamos a quitarnos estos mitos De que la mujer de pronto Llega y no sabe nada Pero la gran ventaja De que no sabemos nada Es que lo reconocemos Señores Y que nosotros Empezamos a preguntar Y decimos Bueno ¿Qué cosa es lo que tiene? Porque yo si llego Y les digo Bueno Yo en realidad No sé nada Mejor dígame ¿Qué sí puede pasar? ¿Cómo funciona? Y qué es lo que puede hacer Entonces Diez cambios de aceites Mis queridas amigas Tres para los hombres Nada más Escríbenos ahí En mi fanpage En el muro Nunca reviso inbox Recuerden Porque de pronto El 90% es para liga Y siempre les digo La verdad es que no estoy buscando Soy felizmente Con mi novio Aunque no lo vea muy seguido Pero soy muy feliz con él Pero ahí Escríbelo en el muro Por favor Y danos tus redes sociales Tus datos ¿En dónde te encuentras Luis Eduardo? En Facebook Estamos como Leos Volks Ok También me encuentro yo Como Luis Eduardo Serrano Todo corrido Y todo pegado Ok Y estamos Bueno Les puedo mandar la ubicación Por WhatsApp Adelante tu teléfono Es 55-21-23-76-05 Ok Perfecto Otra vez Para que lo vuelvan a anotar Es 55-21-23-76-05 Y bueno Vamos a cerrar Este bendito año También usted Dándole orden A ese coche A ese automóvil Pase la verificación Aprenda también Que creando este perfecto orden En todos los sentidos Por supuesto Que nos vamos a sentir bien Leo Esta es tu casa Este es tu programa Y que creen Mi querida familia cósmica No le cambie Porque yo solamente Voy a un corte Y que creen Venimos con rituales Para iniciar bien el año Namasté Sigue escuchando El roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Y mi querida familia cósmica Del Roast esotérico Aquí estamos de regreso En donde aperturamos tu mente Y despertamos tu sentido Recuerda que nos puedes seguir siempre En www.elpuntocritico.com Y bueno Recordamos que no tenemos a todos Solamente tenemos a los mejores Y bueno Tú sabes cuánto creo yo en Los Ángeles Y este es un momento de Adviento Que quiere decir Empezar a preparar este camino Para el Gran Maestro Jesús Que es el único invitado Que tenemos en este momento Del 24 de Diciembre En el cual yo siempre les digo De verdad es prepararnos Con amor Con compasión Con armonía De verdad créeme Que si en algún momento Te enojaste con tus familiares A lo mejor con un amigo Incluso Con un jefe Este es un muy buen momento De preparar el camino Para que tú puedas seguir Avanzando en este momento Y bueno Para ti que me hiciste La pregunta Durante la semana Nos indica Que tú vas a avanzar Siempre adelante Y sin miedo Así es que Pon atención En estos momentos A tu vida Deja a un lado El temor El miedo Que siempre es lo que hace Que no avanzamos Y bueno Vamos a continuar Con el programa Yo te decía al inicio Que teníamos Que nos faltaba Un invitado En estos momentos Para poder compaginar Esta parte De equilibrio Perfecto Y tú preparándote Rumbo al 2017 Y bueno Es mi querido amigo Seven Reyes Que ya es de casa Bienvenido Esta es tu casa Muchas gracias Sal a Malekun Malekun Sal a todos ustedes Amigos del Ros Esotérico Punto Crítico Por supuesto Una tarde más Aquí con nuestra amiga Padme Bella por siempre Y bueno Pues ya estamos aquí Para iniciar Empezar a dar Los rituales De cómo vamos A prepararnos Que no les agarren Las prisas Y bueno Pues muchas gracias Padme Yo creo que empezamos ¿Qué te parece Mi querido Gabriel Y mi querido Seven Reyes Cómo Titándonos un poco Los mitos Porque este programa Es definitivamente Para aquellos Que son charlatanes Que de pronto dicen Con el mismo ramo Limpian como a 100 personas ¿No? Y todavía ¿Cierto o no? Que los ojos Todo por arriba Y por abajo Te lo vuelven a embarrar Y ponerte por atrás Y por adelante ¿Cierto o no? Y de pronto llegan Y nos dicen Es que no funcionan Las cosas Bueno ¿Con quién fuiste A final de cuentas? Que por ello Es que no funcionan Las cosas No porque la magia No funcione Así de sencillo Es porque tienes Que aprender A cuidar Lo que decíamos Hace rato Vas con una persona Charlatana Por supuesto Que el coche No va a funcionar Vas con una persona Charlatana Dentro de lo esotérico Tampoco va a funcionar ¿Pero qué pasa Dentro de estos mitos Que ustedes me van a ir Corrigiendo Porque ustedes son los expertos Dentro de la regla y fa Dentro de los orishas Dentro de Los babalaos Dentro de la santería Que bueno Santería no existe Porque son los que se dedican A ser santos Pero ¿Qué pasa En esta parte Que dicen Que solamente A través de De los animales Pueden empezar A depurar O a limpiar Y es la gran mentira Es la gran mentira Porque mira La santería Está satanizada Con las malas Informaciones Que ahí están en internet Ellos así no Porque ¿Qué pasa? Mira Que porque nosotros Matamos animales Que porque matamos chivos Los aztecas mataban gente La santa inquisición Mataba gente Y todavía tenían Y todavía me mataban A mí en la santa inquisición A la ruta Si tú le caías mal A alguien Lo acusabas de brujo Te mataban Y todavía decían Que eran en nombre de Dios Cuando Dios No No, nunca Nunca eso Y en el cristianismo También está Este El gran sacrificio Que es la última cena Así es Que entregan A nuestro gran Máster de máster Claro En este adviento En la última cena Dice Este es el cordero de Dios Que será derramado Por todos nosotros Porque Jesucristo Mandó a matar Un cordero Por que iba a ser Este Crucificado Entonces Si ponemos A desmenuzarnos Todo esto ¿Qué es más ¿Qué es menos peor? ¿No? ¿Matar un animal O matar a un humano? Bueno Yo voy en contra Ustedes saben Y lo saben De Seven Rays Que yo Yo no me gusta Nada de ese tipo De sacrificio Yo me voy más Con mis ángeles Yo me voy más Con la naturaleza Pero ¿Qué pasa dentro de ellos? Si yo les digo A mi querida familia cósmica Que se puedan empezar A depurar Con rituales ¿Forzosamente Tenemos que matar animales? Fíjate que sí No es tan forzoso Que se tenga que matar Los animales Pero sí Es muy necesario Dentro de la regla de Osha Dentro del palo mayombe Se tiene que utilizar Esa menga De los animales Para precisamente Purificar ¿Sí? Cuando la mujer Está menstruando Está sacando sangre Porque se está purificando Y curando Eso es dentro de eso Esto es dentro De la religión Y dentro del mundo entero Ya sabemos Que contigo Nada más Somos los angelitos Y todo va a salir bonito ¿No? Pero realmente Vamos a hablar De una forma Que no es bien visto Como lo dice Aquí Gabriel Gabriel ¿Sí? Este No es bien visto Por la sociedad No es bien visto Por el catolicismo Pero como siempre lo he dicho Lo que no está conmigo Está en mi contra Y a final de cuentas Todas las religiones Hablan de De sacrificio A final de cuentas Todas las religiones Utilizan menga Sangre Para Para poder Hacer su ritos ¿Sí? Incluso dentro de la Bueno de hecho cuando estamos Mestruando Perdón que te interrumpa Es cuando más poder Tenemos nosotras Como mujeres Y es cuando incluso Amigas Si quieren hacer el amarre Si quieren hacer El bendito toluache Se hace En el momento En que estamos Mestruando Exactamente ¿Tienen que hacer una ganga Con menstruación? De hecho De hecho fíjate Que la Dentro del monanzo Una mujer menstruando No puede entrar No claro ¿Sí? Porque El muerto Se alimenta de ahí Y puede desfallecer ahí Puede Puede incluso Este desvanecer Se puede De no sé Perder el conocimiento Mil cosas ahí ¿No? Pero La sangre es tan importante Me quitaste la idea Hace ratito Que En la iglesia En la iglesia Dentro de la misma iglesia Del mismo rito De la iglesia católica Te dicen Este es el cuerpo Y la sangre de Cristo Están mencionando La sangre ¿Sí? A lo mejor De una forma simbólica Pero está presente Entonces Es tan importante Que se haga El mismo día El 24 De la misa de gallo ¿Sí? Se menciona Todo esto Exactamente ¿Por qué? Porque se tiene que hacer Ahora Si nos vamos más atrás La misma cultura Utilizaban ese cordero Para alimentar al dios Dentro del judaísmo Así es Dentro del judaísmo Los dos están a favor Yo empecé a los 12 años Ella empezó a los 12 años 12 años Dos Dos Eso ya Ella ya me quiere estar alabando Pero yo si dije a los 12 años Sí No no Es más Fíjense que esta Situación De empezarnos a preparar Desde antes Porque tenemos que tener El Recibir el año Así es Con una buena bendición Y la bendición Del ensambi ¿No? La bendición De Olófila La bendición De Olodumare ¿Sí? Que es Es grandísima Y que son Bendiciones Que no se pueden Pedir Todos los días Solamente a principios De año Porque precisamente Por eso se saca La letra del año Para ver cómo viene Ese año Y poder hacer ese ritual De Bienaventuranza O de limpieza Para que ustedes puedan Recibirlo bien Ahorita más adelante Les vamos a A dar el El baño O ya se lo damos Ya Ya empiezalos a decir De una vez Para que después Me empiece a decir Otro Ritual Mi querido Gabriel Ok Bueno El día 31 Yo les recomiendo Que desde la mañana Rueden el coco Desde la mañana Rueden el coco Un coco normal Un coco normal Cerrado Con pelito O verde No, no Es un coco normal Cerrado De esos cafecitos Lo van a rodar Por toda la casa ¿Sí? Lo van a rodar Por toda la casa Y a las 6 de la tarde Lo van a dejar En una En un balde de agua En un balde de agua Ahí lo van a meter Ya que lo hayan Ya que lo hayan metido Van a dar las 12 de la noche Esa agua la van a tirar ¿Sí? Y el coco El coco lo van a ir a dejar En una esquina Pero ya con este coco Limpiaron su casa ¿Sí? ¿Por qué en una esquina Cerrado Reyes? Porque ahí es donde Se debe de dejar El elegua O ese lugar Donde empieza El espíritu El lecho El lecho Exactamente De preferencia De preferencia De preferencia en la esquina Y si es de preferencia Donde uno ya no pasa En ese lugar ¿Mejor para qué? Para que no recoge Ese osobo Ok Para decirles Que se vaya Y se lleven Todo lo negativo Así mismo En ese momento Ok Pues eso me gusta Sí así es Muy fácil Muy práctico Y a final de cuentas En esta temporada Pueden encontrar El coco Donde sea Aparte de eso No se olviden De dejarle tres monedas Eso es bien importante Dejarle tres monedas Para que sea el pago Sí Y dejarle sus tres dulces Ahí para tenerlo contento El perro El perro de De la calle Siempre se tiene que tener contento Fíjate que la fruta El coco Es maravilloso En la santería En todos los En todos los rituales En todos En todos Porque es una fruta Tocada por Dios Así es Porque cuando iba a hacer La matanza De los primogénitos Que el rey Herodes Mandó a matar A todos los primogénitos Ya sabes que la Virgen María Y se fue Al desierto Con su hijo No tenía que comer El niño Si te das cuenta Tiene tres Tres hoyitos Y besa a los niños Dios Y tienen las manitas así Así es Es con lo que bajó El niño Dios El coco Y le dio de comer A la Virgen María Desde ahí se salvaron Por eso es una fruta Bendita Porque es una fruta Tocada por la mano De Dios Ok Si Y en todas las culturas Y todas las religiones Siempre recomendamos Esta parte del coco Para que le pueda limpiar Para que le pueda aperturar Los caminos Que obviamente Hoy no vamos a hablar Sobre los que si pueden comer O no pueden comer El coco Porque hoy únicamente Estamos hablando Sobre los rituales Porque de pronto Todo lo pueden hacer Así es De pronto nos van a ir A la yugular Digo estos son rituales Que si no están Como que están a favor Los que si estén a favor De algún gallo Matanza y demás Pues bueno Ya ellos darán sus teléfonos Y ya podrán Acudir a ese tipo de limpia Pero danos otro ritual Mi querido Gabriel Hay uno bien sencillo Mira Mira dentro de la santería También no es matar Tanto Si se ocupa Pero no es matar tanto Entra la arbolaria Entra también El arte culinario Porque los santos Se le ponen adimuses Se le ponen sus aqueacos Se le ponen comidas O ya Cuando uno va a coronar O ya Se tiene que hacer Un día antes 121 platos Harina con pimombo Claro Entonces todo entra A la cocina Que después haremos Un programa de ellos Para que les puedan Ir entendiendo Porque obviamente Son estos platillos De cuando van a hacer Incluso Toque de tambor Sus coronaciones El por qué tienen que ser Estos platillos Son especiales Pero hoy En estos especialistas Nada más Nos vamos a abocar En este programa Rituales para este Equilibrio Y rumbo a su triunfo 2017 Como la No hay como que te bañas Con la ruda Con la ruda Que es esta Es una Una planta muy bruja Sí, muy bruja Para bueno y para bueno También Ok Esto lo pones a hervir Con un cuatito de aguardiente Te lo bañas Te pones Le puedes poner Los sienzambors Le puedes poner cascarilla Te lo bañas Te puedes Para la buena suerte Y si haya Y si para ustedes Que quieren Lo quieren hacer más fuertes Pues también Esta esta loción De De siete machos O lo pueden hacer En la agua florida Que esta es la que yo quería Yo recordar Conseguirla aquí Solamente en La Habana Cuando uno va a La Habana Se la trae Porque aquí Yo las encargo Como no tienes una idea Ya lo tengo ahí Cuando quieran Ahí ya estoy Ya ahorita No importándolo ahí Yo también Tenemos esto Que es para la suerte Todo Ok Te corta energía Aparte que es una planta Muy curativa Para los riñones La presión y todo eso Esto te corta también ¿Cómo lo utilizarían Gabriel? Esto se pone a hervir Con canela, miel Y trozos de piña Para abundancia Otra vez Para que tomen la receta Canela, miel Y trocitos de piña Es para abundancia Dinero Y un poquito de sal ¿Qué día se lo podrían hacer? El día que sea Todos los días son de Dios Porque es la creación De Olófilo De Andumara Ok Yo perdón Ahí le digo Si me lo permiten Ahí puedo agregarle algo Que yo siempre lo hago así La miel que sea De cinco flores La miel de cinco flores Es para la abundancia Que es el número cinco Que es de ochun Sigo de mamachola Sí O miel pura Porque ojo Luego la miel pura Porque hay miel Que es glucosa Ay sí Tampoco la compra Ahí en el supermercado Para este tipo de receta Miel pura Por favor no vaya También hay algunos mercados En los cuales Cuando usted compra la miel Que después vamos a tratar De enseñarle Cuál si es una miel pura Cuál es una miel de abeja Cuál es una miel de mayo Así es Infinidad de cosas Hay infinidad De enseñarles De esta parte de mieles Pero hoy Algo bien sencillo Que le quiero dejar Como tareita Mi querida familia cósmica Es que la miel Si se asienta hasta abajo Es azúcar quemada Sí Exactamente Y esa creanme Que no nos sirve Para nada Entonces sí traten De comprarlo Por favor A nuestros pueblos indígenas A nuestros artesanos Porque ellos les van a vender Los agricultores Así es Una miel excelente Hay hoy por hoy Si usted está en la Ciudad de México Xochimielco es una de las mejores mieles Que yo he conocido Así es También incluso puede encontrar Esta miel de maguey Puede encontrar Este Si usted está en algún estado Pues bueno Otro tipo de miel Pero trate por favor Que siempre que la agite Se empieza a bajar Todo lo que es el azúcar Y de pronto les dicen Es cristalina Es muy buena Esa No sirve No sirve Así de sencillo No sirve Entonces Por consiguiente Lo que hablábamos Al inicio del programa Lo barato le puede salir Caro Así es A final de cuentas Siempre le he dicho Si va a ser un ritual de abundancia Aprenda a papacharse Aprenda a invertir en usted Es para uno mismo Porque así es Le invertimos Al coche A las botas A la ropa A la comida incluso Pero cuando es un ritual Ay tan caro Si Porque tan caro Porque tan caro Ah si sale bien barato Si son nada más unas hierbitas Si nada más es unos palitos Y O sea Entonces bueno Aprenda usted por favor a invertirle Y que cree Siga hace corriendo por favor Para que vaya por su lápiz y papel Porque le vamos a continuar Dando rituales Dime Así es No pues ya Ya lo dijiste Vamos a dar otros rituales Nos vamos a un comercial No le cambies Estamos en www.critico.com Yo soy Padme Evidente Tu amiga y consejera espiritual No le cambies Namaste Sigue escuchando El roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Y bueno, como lo dijimos al inicio Mi querida familia cósmica Usted está en www.critico.com Aquí yo soy su amiga y consejera espiritual Padme Evidente Y estamos en El Roast esotérico En donde despertamos tus sentidos Y aperturamos tu mente Y hoy por supuesto estamos con una mesa Muy especial Ya que quitándonos mitos y creencias De toda esta situación De los orishas De los Sifat, de los Babalao De la Santería Hoy por hoy estamos enseñándoles a hacer algunos rituales Que nos quedamos en esta parte de la abundancia ¿Qué otro ritual tenemos para que pase nuestra edecam? Primer round Tenemos este, mira, muy sencillo Ay, ese me encanta Yo amo a Laurel Y que ese es Laurel, la victoria Así es, la victoria Pero cuando alguien está muy atorado Está muy atorado En cuestión salud En cuestión que le quieren hacer un préstamo en el banco Que no le pagan el dinero Que no le reconocen incluso a veces su trabajo Exacto Porque de pronto nos dicen Padme estoy, trabaja y trabaja Y ya lo hice todo Y no me lo reconozco Y no me sale, ¿no? O no llega el aumento Laurel Aguardiente Y loción de 7 machos Corta todo Y esto es para Y si no está tan macho O debe ser macho calado Macho calado Ok, macho calado Él lo tiene Sí, claro Está muy sencillo Ahora te voy a decir una cosa No por, no Sin ofender a nadie No necesitas ser santero Como para que te hagas esto en casa Ok Porque una cosa ya es Ya va No, claro De eso yo creo que vamos a hacer Un programa Para que Esta ramada es igual Este ramada es igual Este ramada es igual El quita maldición Y todo eso Pero ya son otras hierbas Te voy a decir una cosa Perdón que te interrumpa Aquí en México Ya de De tradición milenaria Se trae la Ahora sí que la herbolaria Los hierberos Sí, entonces Eso de que nada más Ustedes piensen Que en Cuba O que los puros santeros O que los puros paleros Trabajan con hierba Que son los zainistas Eso es mentira Eso es lo que te está diciendo aquí Gabriel Es muy cierto Todos ustedes amigos Esto Yo les voy a comentar Una historia rápidamente Así Que una ocasión Una persona Muy allegada a mí No creía en nada de esto Sí, pero cuando le dije Esto es para que te dé dinero Se empezó a bañar Y nada más Es por la pura fe Que le puede tener Entonces así de fácil La fe que ustedes le pongan Esto es uno de los elementos principales Que debe de llevar la magia Cualquier línea Cualquier línea Ya se Llámese ángeles Llámese Santa muerte Llámese Las hierbas dulces ¿Sí? Para que llegue Estos rituales Estos rituales Ya están De alguna manera Comprobados Seguros Como siempre les digo En cada emisión No están para que me crean Están para que los comprueben Y puedan ustedes ver Que siempre podemos llegar A tener un beneficio Aquí la situación Más importante De lo que yo les quiero decir Es que si se dan cuenta Estamos hablando De qué tipo de energías Y plantas Para esta temporada Lo estamos diciendo Porque nosotros ya tuvimos Una enseñanza De hace mucho tiempo Entonces por consiguiente Usted si de pronto Se va con alguien Que solamente bajó Una receta por internet O de pronto Se fue a un mercado Muy conocido O de pronto Escuchó que a la comadre Y al vecino Le funcionó Usted quiere hacer lo mismo Es algo así Como cuando se recomienda La aspirina para todo Le va a funcionar Pero si usted quiere saber Por qué tiene el dolor de cabeza Más profundo Nada hay Como siempre consultar A los especialistas Así de sencillo ¿Están de acuerdo? Claro que sí Aparte de eso Por eso siempre Se tiene que hacer Primero una consulta No es nada más De que hablen Y oye ¿Qué crees que me está pasando Esta situación así? Me corrieron del trabajo Fíjate que me dejó la novia ¿Qué hago? Ya me cachó mi marido Con el amante ¿Qué hago? No, no, no Pero espérate tantito A ver ¿Qué camino traes tú? ¿Por qué te cachó? ¿Sí? O si estás amarrado ¿Cómo te amarraron? Así es Entonces hay que hacer la consulta Para saber qué tipo de Evo O qué tipo de bilongo Hay que reventar Son muchas cosas Las que hay que ver Y no nada más Es de pasar recetas Como si fuera La receta La cocina de Echepina Peralta No, de eso no existe No sé quién sea Echepina Pero bueno Bueno, era una cocinera Muy famosa Ok ¿Continuamos con el siguiente ritual? Bueno, mira Este es muy sencillo Mira Este es un ramo de limpia normal Con pirul Ok Bueno, se puede Mucha gente tiene que Y piensa que porque Se tiene que limpiar así Y tienes que Que te limpien Uno mismo Puede agarrar el ramo Ok Invocar a las siete potencias africanas ¿Desnudo? Desnudo ¿En la madrugada? ¿En la noche? A la hora que tú quieras A la hora que tú quieras La bendición de Dios Está en todas horas Mi vida Ok Esto lo puedes hacer Cualquier día de la semana Cualquier hora Te desnudas Te limpias Y nombra de lo que tú quieras creer Ángeles Santería Changoy Yemayá Sí, santo Lo que usted crea Ganesha Ah sí Porque estamos necesitados Juanín ¿Quién crea? Los Según Sí, claro Hasta los mismos muertos Así mismo es ¿Por qué? Porque la gente está ávida De creer en algo Está necesidad de creer en algo Hasta en un otan En una piedra Y aquí les quiero decir Para que antes Que se me vayan a la yugular Con mis invitados Que de pronto me dicen Recordemos que en esta parte De creer Y en la parte en que De pronto dicen Padme Entonces ¿Dónde queda? El que solamente es con Dios Todos siempre nosotros Nos alineamos con Dios No importa aquí Porque por supuesto Que nosotros siempre decimos Ustedes saben que yo soy ecléctica Y que por supuesto Que si en ese momento Tú dices Que tu Dios Es de este color En eso es donde Estás poniendo tu fe Y tu creencia Así es Ahora Nos vamos con esta parte Los científicos Que me encantan Y que los aman Que me dicen Padme Todo simple y sencillamente Es mental Tan mental es Que por ello Es que tú comes Por eso vas con un médico Alópata Que por ello Es que necesitas De pronto ir al psicólogo Entonces hay que aperturar Y despertar nuestra mente Y despertar nuestro sentido Hazlo por ti mismo Y de donde vienen las medicinas De la hierba Así es De la hierba Siempre Ahora yo les digo una cosa Con esta dualidad De la que está hablando Padme Préndole una vela a Dios Que el diablo Que el diablo te la va a agradecer La misma persona Siempre Así es Así de sencillo Estamos completamente de acuerdo Otra cosa Porque veo que la Este Ya está así como que Santa Claus Bueno yo te voy a dar Otra receta Te voy a dar Otra receta Para Ya después de que Limpiaron su casa Si porque era por partes Vamos por partes Ya que limpiaron su casa Si Le recomiendo que Que hagan una Un cocimiento Con el palo Del Vencebatalla ¿Dónde lo podrían comprar? ¿Contigo? Pues lo pueden comprar conmigo Pueden ir ahí Al mercado Ese famoso Que llamas Ok Pero siempre Siempre traten Es que no todos Son seguros Es lo que Yo no me puedo arriesgar A enviar a mi gente En el cual confía en mí Porque en ese momento Con tal de vender Te venden Exactamente Vamos a hacer una cosa ¿Y por qué no lo piden contigo? Ok También lo pueden pedir contigo Perfecto Que lo pidan contigo Yo les voy a decir Que palo es Y ahí con el Con ella Lo van a llegar directamente Y le van a decir Oye me dijeron Que con este palo Es el Vencebatalla Si El abrecamino Que puede ser de guayaba Si Y aparte de eso El vendinero Si Le van a poner también El ciguaraya Ahí Con esos tres palos Se van a hacer un baño Por eso cantabas La gran cruz Sí La ciguaraya No es una hierba No te Mira es de las más sagradas Que hay No sé mencionarla Con perdón de interrumpir Esa hierba Tiene que tener mucho cuidado Para trabajarla Porque es hierba del diablo Sí por eso Por eso No le cuentas Antes de arrancar Por eso No Eso ya Eso Por eso Ustedes no la van a arrancar Ya la van a comprar Sí porque Cualquier hierba Ustedes tienen que pedir permiso Al monte Y tienen que pedir permiso A Osain Para poderla quitar Y perdón Que aquí les voy a hacer Un premario cultural A los dos Y eso es cierto De pronto Aunque no nos crean Échase una leidita Cualquier libro De las aventuras De Don Juan Ahí nos habla Precisamente Lo que nos enseñan Los indios yaqui Todo lo que tiene que ver Con Sonora No nada más Tiene que ver Por esta parte de Cuba Sino porque Anteriormente nosotros Todos le pedimos permiso Incluso hasta Al animal Que se va a consumir Dentro de ello Por supuesto Que hoy por hoy Ya hemos perdido Esta parte de De la fe De los permisos De agradecer Entonces este programa Es para que usted Se vuelva a regresar A sus orígenes En equilibrio perfecto Y que por ello Es que no cualquier persona Puede cortar Esa misma flor Y lo dice cualquier tipo De filosofía ¿De acuerdo? Nada es un pequeñísimo Brevario Y todo Y fíjate que todo Es muy cierto Lo que dices Para todo hay que pedir permiso Para todo hay que dar gracias Ya todos nos levantamos De la mesa Y ya nada más Nos paramos Y Así ya Tengo que dar las gracias Tengo que tocarlas Gracias Agradecer Agradecer Exactamente Amanecemos Y significa amanecer Ama El nacer día con día Exactamente Bueno entonces Ya que tengan todo esto Si Las iguarellas Si es una hierba Muy Es un palo muy fuerte Pero es un palo Que también te va a abrir Precisamente por eso Te lo estoy dando Porque tienes que bañarte A las 12 de la noche Porque estás recibiendo El año que viene Y estás precisamente Como bien lo dice Gabriel Es un palo del diablo Este palo del diablo Como le llama a él Es para darle agradecimiento Y que el año que venga Todo lo que venga Enredado para ustedes Vaya normal Si Es como darle un tributo Ahí al mismo diablo Para que ustedes lo entiendan Ok Para que ustedes lo entiendan Se lo voy a desglosar un poquito Mi querida familia cósmica Porque van a decir Ay paz me llora Ya de pronto Nos están mandando Cosas del diablo Recordemos que el universo Es dual Existe esta parte Del yin y el yang De pronto nosotros Nos han puesto esta parte Con que lo negativo Forzosamente Tiene que ser todo negativo Y el jefe Se me quedó viendo así Así El jefe que ahorita Nos anda mandando saludos Y todo Aquí quiere decir Esta parte del yin yang Que simple y sencillamente Tanto necesitamos Esta parte oscura Para saber Lo que no queremos Como esta parte blanca Para saber si queremos Pero que si no aprendemos A comulgar En estas situaciones Pero lo más importante A tener este equilibrio Tú no vas a saber Hacia dónde Tú caminas De ambos Necesitamos Ustedes lo saben Yo tengo grandísimos amigos Del vudú De la santa muerte De los ifas De los orishas Me llevo súper bien Con ellos De los muertos Yo de los propios muertos Yo he trabajado En esta parte Pero si no lo conocemos No podemos entonces Hablar Y emitir Un juicio Dentro de ello Perdón que te interrumpa Y tiene que haber Un equilibrio Porque muchas veces Empezamos a hablar Yo a veces No les quiero dar De ese tipo de información Así porque se espantan Pero precisamente Es el equilibrio Que tenemos que tener Dentro de nosotros mismos En todas partes Existe eso Yo siempre les pongo De ejemplo A un ratero Cuando un ratero Roba La sociedad Lo ve mal Pero cuando llega A darle de comer A sus hijos Con eso que robó No sé Ahí hay como Un equilibrio ya ¿No? A final de cuentas La misma sociedad Lo va a criticar Pero es un equilibrio Que todos tenemos No todos por ser buenos Vamos a hacer Unas ¿Cómo dicen aquí? Una bendición de Dios No Al contrario No todos tenemos Algo bueno y algo malo Todos tenemos una misión Exactamente No aparte que Esa misma dualidad La tenemos que aprender A equilibrar en nuestra vida diaria Así es Ambos tenemos Todos tenemos Lo bueno y lo malo Lo importante aquí es ¿Hacia qué lado Tú alimenta las cosas? Lo más importante Que yo siempre le digo A toda mi gente Seamos coherentes Con pensamientos Esencias Y actos dentro de ello Si no a final de cuentas Todos vamos a seguir siendo Un camino estéril Y qué mejor que este camino Que ahorita lo estamos llevando Con el gran maestro Jesús Para su gran nacimiento Pues bueno Tratemos de hacerlo En equilibrio Y qué mejor Que aperturar un año 2017 Con triunfo y éxito Y tener la mente ¿No? Pues que el mundo Para que sea mundo Tiene que ver De la mano y de la mano Así es No va a haber equilibrio Así es Hay hombre y hay mujer Ahí hay noche Hay tierra y hay agua Hay fuego Hay vida y muerte Hay vida y llanto Así es Hay principio y hay fin O sea Hay bueno y hay mal Eso se lo decimos Para que no se espanten Porque realmente A lo mejor Simplemente el decir La palabra diablo Ya están como que persinándose Y no es eso Así es No es eso Otro día vamos a hablar De esta parte De la dualidad De la dualidad En el cual Así es El diablo Obviamente si tú Lo empiezas A dividir Nos va a indicar Día Y blog Sangre La sangre del día a día Que necesitamos Pero bueno Eso ya lo hablaremos En otros programas Porque ya es un poquito Más de alta magia Para que ustedes Lo empiecen a entender Por cierto Hay una película Increíble Que si ya no está En cartelera Por favor No sé Compre la renta A ver qué hace Pero el Doctor Strange Está la cosa Más espectacular Del mundo Y le va a ayudar En estos momentos Para hacer un día a día ¿Qué otro ritual Tenemos ya Después de que hice Mi comercial Y no me dan Regalías Por esa película Fíjate que tenemos Algo tan sencillo Para cortar Las malas energías En la En la En la En la casa Ok Una manzana Ok Una naranja Ok Y un limón Perfecto Y clavos de De olor De olor Sí Número 7 Representa Los 7 días de la semana Y en cruz Ok Esto se pone En el centro de la casa Se pone En el centro del negocio O algo Y Recoge las malas energías Así de sencillo Y quiero que te enteres Padre Que cuando esto está Ya muy podrido Apesta Sí O se hace así Chicle Ok Esto es Ya recogió todo Sí Claro Claro Y por supuesto Que aquí Les están dando Una pequeña manera De que ustedes vean Cómo los pueden poner Sí Claro Aquí obviamente La cruz nos va a indicar De que él es católico Sino que te está indicando Que es apertura Los cuatro puntos cardinales Como nosotros necesitamos De acuerdo Así mismo Obviamente tú Conmulgas con tu propia religión Con tu propia filosofía Aquí únicamente es para tratar De que mantengas Un equilibrio Perfecto De acuerdo Y que vuelvas a elevar A elevar tu frecuencia vibratoria ¿Qué otra tenemos también? Y la primera manera Muy sencilla Muy bonita La fe me da montañas ¿Verdad? Así es La fe me da montañas Acuérdense lo que dijo hace rato El maestro Seven Rice Fíjate Una vela blanca La paz Vela azul La salud La salud espiritual Salud de todo La fuerza Y la fuerza La amarilla Ocho La bendición de la caridad del pobre Dinero, amor Todo La dorada Que también representa muchas cosas Pero la dorada Todo lo que brille Siempre Va a dar mucha estabilidad Gracias Siempre Y lo dorado es también Abundancia Así es Mucha abundancia Y que también en esta parte Aguas Porque de pronto me dicen Paz me quiero brillar mucho También tienes otra parte En la cual te va Puedes llenar de chismes Y te puedes estar llenando Pero otro programa Haremos de esta parte Del equilibrio ¿Qué hacen con esto Mi querido Gabriel? Limpiarse Te paras Te desnudas Te limpias En nombre sea de Dios Besas lo que tú Le puedes decir a su esposo Que la limpien O a su esposa Claro Eso es la parte bonita Ya Esa es la parte Tengo a estos grandes expertos Que los va a ver Más adelante En los programas especiales Que voy a tener Pero ¿Dónde los pueden localizar? Por favor Yo en Gabriel Guillén En mi Facebook Y mi teléfono es 5536455093 Y el otro es 62681610 ¿Algunos regalos? ¿Algunos regalos? ¿Dónde me etiqueta? ¿Dónde me etiqueta en todos lados? Ahí donde está ella siempre En todos lados Sí, ahí en Sabrosita 590 Yachemigol ¿Está bien? ¿El programa detrás de las sombras? Detrás de las sombras El programa que por cierto Se llama detrás de las sombras El programa Y ahí En Orsa Radio también En detrás de las sombras Me encuentras Y bueno En todo lo que Sea de ahí de 7 rayos Luego ahí sale en el Google Ahí estamos Y no se les olvide Su manzanita Con sus miniestras Para la abundancia Para todos Para la familia Para la estabilidad Salud Vida Sus moneditas Para que haya mucha estabilidad Mucha estabilidad Muchísimas gracias a ambos Yo como siempre Les doy las gracias Por haberme permitido Entrar en una emisión más A sus corazones Y por supuesto Que va a tener Una emisión especial Para el 24 y 31 Porque tú Mereces ser feliz Y el universo Siempre se rinde Ante tus pies Yo soy Paz Mevidente Tu amiga y consejera espiritual Ya saturé Todas las consultas Ya aperturé Agenda 2017 Y solamente Tengo espacio Por vía Skype Nos vemos en la siguiente Y gracias por seguirme Namasté El Punto Crítico Presentó El Roast Esotérico Con Paz Mevidente Y Marco Chacón Despertando tus sentidos Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Arroba El Punto Crítico Arroba El Punto Crítico Arroba El Punto Crítico